Y que bailen la música de Rigo Tobar y su corta tour ¡Yepa! ¡Aye! ¡Y va para Monterrey! ¡Yepa, yepa! ¡Hasta aquí, Flor! ¡El Paso Teta! ¡Para Tijuana! ¡Los Ángeles! ¡Ale, Gloria! ¡Ale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para Colorado! ¡Déjame! Ya tengo tantos deseos de conocerla hoy ¡Ese habla negra de mi alma y hueca de mi piel! Ya tengo tantos deseos de conocerla hoy ¡Ese habla negra de mi alma y hueca de mi piel! ¡No puede ser algo! ¡Aquí me preguntaréis! ¡No puede ser algo! ¡Aquí me preguntaréis! ¡Ese es una rupia, un apellido! ¡No puede ser algo así! ¡De la chapa! ¡De la gato! ¡No puede ser algo así! ¡De la bolita! ¡De la gallita! ¡No puede ser algo así! ¡De la gallita! ¡No puede ser algo así! ¡Opá! ¡De la carita! ¡No puede ser algo así! ¡No puede ser algo así! ¡No puede ser algo así! cuente el aplauso